Las tías no toman whisky, toman licorcito. Déjalo ir, Manuel. ¿Por qué tanto apuro? Si es tan machito para liarse a Gabriel Jauregui, que se atenga a las consecuencias, ¿no te parece? Nando no sabe nada. Me tenés a mí, déjalo ir a él. Bueno, parece que te importa el marica este... ¿Sabes? Me estoy poniendo celoso. Vamos a lo nuestro. El trato es este. La vida de Nandito a cambio de Gabriel Jauregui. Vamos. Decímelo o le muero la tapa de los sesos. No le hagas nada, Manuel. Uno. Por favor. ¿Viste? ¿Viste? La cosa parece que le importan más Jauregui que vos. ¡Fruilán, por Dios! Callate, Nando, callate. Dos. ¡Decíble, Fruilán! Tres. Se me está acabando el tiempo, muchachos. Ah, pucha, che, llegamos tarde. Te dije que no pararas a cargar nada. ¿Qué te pasa? Que me olvide la cadenita en el auto. Bueno, se la damos después, vamos. No, no, no. Si quiero que la bendiga el jura. Vos entrá que yo la voy a buscar ahora, ven. No te tardes. ¿Ya han llegado nuestros invitados, mi cielo? ¿El papi vino? Nora. Nora, vos, vos, vos necesitás ayuda, Nora. Vos tendrías que haberme ayudado. Sin embargo, me dejaste tan sola, tan sola. Yo no te dejé sola, Nora. Hay que... darle la criatura a los padres. Lautaro, nosotros somos los padres. Dámelo. Dámelo. ¡No! ¡No me vas a volver a quitar a mi hija! ¡Perlita es mi hija! ¡Y vos sos el padre! ¡Y si me la querés quitar otra vez, yo antes la mato! ¡No! Sí, adelante. Darío, ¿qué haces? ¿Necesitas algo? No, 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 no. Gracias. ¿Segura? No, porque yo estaba pensando, viste, que está el bautismo. Quería ir y... Ah, andá, dale. Andá, 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 andá. ¿Vos no vas a ir? No, yo no voy a ir. Andá tranquilo que yo me cierro la puerta con la llave, sí. Andá. ¿Qué pasa, Darío? ¿Qué pasa, Darío? No. No vas a lastimar a ningún hombre más. No, 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 no. ¡Darío! 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 Amanda, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, Padre, si supiera cómo extraño a Amanda en este momento. ¿Pipo, estás bien? Sí. Padre, yo le quería pedir una cosa. Mi madre siempre fue devoto de la Virgen del Carmen. Me gustaría que Amandita esté protegida por la Virgen del Carmen. Si a usted no le molestan. Sí, Amanda se pondría muy contenta. Sí, claro. Ojalá que mamá no se esté mirando desde el cielo, ¿no es cierto? Sí. Mira, mira, mira cómo me mire. No se está mirando. ¡Mire! Que la Virgen está llorando. ¡Milagro! 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 Que hable, te lo juro, me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Milagro!